Música Empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos de fe, ruiz medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Música Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí llamándote Esto es mi amor, te amaré A un beso y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu fluyín medio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Así nos queremos mucho y más y más y más Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien, que bien Amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien Amor, juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Música 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 Música